Quiero mandarle un saludo de su amigo Francisco Corchado, del director general del Grupo Los Yairas, a Mauricio Sonido, Kenia, en California. Música Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor La verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote Yaira 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 A bailar con los Yairas y su sabor tropical Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, al rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video